Moisés García, mejor conocido como el Moy, es una Iztapalapense de raza pura, digo, difícil no creerle, ¿verdad? Y lleva más de 10 años elaborando las carnitas estilo Iztapalapa. Su ingrediente secreto es el amor y la pasión a su trabajo, y por ser Iztapalapa, pues obviamente resistió el 5000, mona de guayaba del flaquito, un changazo, un poco de salsita, no, no, no es cierto, pero si vino blanco y cerveza es parte de la receta. Su taco más vendido es el de costilla y de maciza con cuero, yo quise probar algo nuevo. Vamos a ver qué tal. Tienen una gran consistencia las carnitas, la barriga está increíble, que creo que es lo que me han recomendado. La cocida también, una gran recomendación. En carnitas el Moy, la carne es de primera y el sabor, de dioses. Aquí solo hay carnitas, pero de las buenas. Tú puedes armar tu mejor combinación para tu taco y acompañarlo con guacamole, salsa de chile de árbol, cebollas con habanero y pico de gallo. El precio del taco es de solo 13 pesos, en un horario de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 pm. Ojo, si vienes el fin de semana, no desesperes, ya que tu orden puede tardar hasta 20 minutos. Las carnitas el Moy están ubicadas en Avenida del Rosal, esquina Velo de Novia, esto en la delegación Iztapalapa, muy cerquita ahí del metro Constitución de 1917. En la descripción te voy a dejar toda la información de las carnitas el Moy. Recuerda que si quieres ser parte de la ruta de la garnacha, recomiendame un lugar para comer aquí, dale like y comparte este video y sobre todo, disfruta la comida mexicana. ¡Aprovecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!